Q Entertainment presentan Ruta Extrema Ruta Extrema Los deportistas sin límites de cualquier disciplina de alto riesgo son aquellos que poseen la seguridad y la aspiración de probar su inteligencia y audacia más allá de los parámetros de lo establecido Viven para el próximo desafío imponiendo nuevas marcas, tratando de superarlas Las situaciones son siempre límites y críticas al ir más rápido, más lejos, más alto continuamente llegando hasta límites extremos En los próximos 28 minutos entran a escena el espíritu de aventura exploración y competencia que marcará el escenario mientras usted se maravilla descubriendo lugares y personajes con las destrezas, coraje y la osadía de los deportistas más temerarios del mundo en Ruta Extrema Conozca la destreza, coraje y osadía de los deportistas más temerarios en Ruta Extrema Bienvenidos a Ruta Extrema Ya vienen más desafíos al límite en Ruta Extrema Durante los próximos minutos te sorprenderás descubriendo lugares y personajes Bienvenidos a Ruta Extrema En el trailer de hoy veremos un avance de lo que será el programa de Surf en Hawái y compartiremos con los mejores exponentes de esta disciplina Ruta Extrema Nuestra siguiente aventura comienza con un vuelo de 36 horas desde Santiago a Hawái el cual nos conecta con Kahului ciudad principal de la isla Maui Llegando a Maui viajamos directamente a Jukipa Park donde nos contactamos con nuestro productor Alex Flores quien realizó la entrevista a Pete Cabrina en Jukipa Beach mientras ocurría la competencia mundial de windsurf Aloha Wave Classic Lo que veremos ahora será un nuevo estilo de surf llamado Strap Surfing Original de Maui de esta parte del mundo en una de las olas más impresionantes Joss Aquí veremos a estos grandes extremistas del surf Pete Cabrina quienes nos mostrarán algo más que correr una simple ola Joss o más conocida por Fawcess La ola de los dioses de Hawái Xtreme ¿Qué es lo que se llama Xtreme? El word Xtreme es changing a lot right now porque es como la música alternativa era como la música alternativa pero hemos tenido la música alternativa hace unos años que ahora es como mainstream So all the things that used to be called Xtreme are becoming more and more mainstream But I guess for me Xtreme means you know, going out to places like Joss and surfing and kite surfing you know, all the things that are new and different and things that are taking it to the next step, you know taking it just one step beyond what everybody else is doing Tell me about the Joss What are they? I know that you run the Joss but nobody knows what it means Well, Joss is a place on Maui that's got a wave that breaks bigger than most waves in the world and what makes it so special is that it's a big surfable wave We got two guys on each jet ski one driver and one surfer and we go out to our spot and one guy drives he actually toes the other surfer into the wave and it's pretty cool because once a surfer lets go then he's on his own power and he's just surfing the wave by himself and it's pretty amazing You scared all that? and it's a lot of fun and it's the kind of thing that you live for you know, it's... if you get to do it, you know, five times a year it's enough, you know if you get any more than five times it's like icing on a cake Move on, just see all the different colors And a knife, the Dutch sk Bryan I'll show up And there you watch all the knives Is that a good one? To be an urban town Be an urban town Attaint Butuster